El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en huir. Video número 28. Atribuir. To attribute. Yo atribuyo. Tú atribuyes. Él, ella, usted atribuye. Nosotros, nosotras atribuimos. Vosotros, vosotras atribuís. Ellos, ellas, ustedes atribuyen. Yo atribuyo mi éxito a mi gran esfuerzo. Concluir. To conclude. Yo concluyo. Tú concluyes. Él, ella, usted concluye. Nosotros, nosotras concluimos. Vosotros, vosotras concluís. Ellos, ellas, ustedes concluyen. Ella concluye un nuevo capítulo en esta serie. Construir. Construir. To build. To construct. Yo construyo. Tú construyes. Él, ella, usted construye. Nosotros, nosotras construimos. Vosotros, vosotros, vosotras construís. Ellos, ellas, ustedes construyen. Contribuyen. Tú construyes una casa nueva. Contribuir. To contribute. Yo contribuyo. Tú contribuyes. Él, ella, usted contribuye. Nosotros, nosotros, nosotras contribuimos. Vosotros, vosotras contribuís. Ellos, ellas, ustedes contribuyen. Él contribuye con mil dólares para el viaje. Destruir. To destroy. Yo destruyo. Tú destruyes. Él, ella, usted destruye. Nosotros, nosotras destruimos. Vosotros, vosotras destruís. Ellos, ellas, ustedes destruyen. Mi hermana destruye el computador nuevo. Distribuye. Distribuir. Distribuir. To distribute. Yo distribuyo. Tú distribuyes. Él, ella, usted distribuye. Nosotros, nosotras distribuimos. Vosotros, vosotras distribuís. Ellos, ellas, ustedes distribuyen. Ellos distribuyen dinero entre los necesitados. Distribuye. Excluir. Excluir. To exclude. Yo excluyo. Tú excluyes. Él, ella, usted excluye. Nosotros, nosotras excluimos. Vosotros, 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 vosotras excluís. Ellos, ellos. Ellos, ellas, ustedes excluyen. Ellos excluyen algunas personas de la lista. Huir. Huir. To flee. Yo huy. Yo huyo. Yo huyo. Tú huyo. Él, ella, usted huye. Nosotros, nosotras huimos. Vosotros, 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 vosotros. Huís. Ellos, ellas, ustedes huyen. Ellas huyen del fuego Incluir Yo incluyo Tú incluyes Él, ella, usted incluye Nosotros, nosotras incluimos Vosotros, vosotras incluís Ellos, ellas, ustedes incluyen El precio incluye desayuno y cena en el hotel Influir To influence Yo influyo Tú influyes Él, ella, usted influye Nosotros, nosotras influimos Vosotros, vosotras influís Ellos, ellas, ustedes influyen Mis padres influyen mucho en mi vida Instruir To instruct Yo instruyo Tú instruyes Él, ella, usted instruye Él, ella, usted instruye Nosotros, nosotras instruimos Vosotros, vosotras instruís Ellos, ellas, ustedes instruyen La maestra instruye La maestra instruye La maestra instruye a sus estudiantes La maestra instruye a sus estudiantes Sustituir Sustituir To substitute Yo sustituyo Tú sustituyes Tú sustituyes Él, ella, usted sustituye Nosotros, nosotras sustituimos Vosotros, vosotras sustituís Ellos, ellas, ustedes sustituyen Yo sustituyo el azúcar por la miel Gracias 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 Gracias. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en huir. Video número veintiocho. El tiempo presente en español.